En internet hay numerosos informes de avistamientos ovnis que han sido captados desde los aviones. Estos informes varían en detalle y credibilidad, pero algunos de los aspectos más comunes incluyen aparición de luces brillantes u objetos inusuales que parecen moverse de manera no convencional en el cielo. Algunos informes mencionan que los objetos se mueven a velocidades increíblemente altas o que se detienen o cambian de dirección repentinamente. Los pilotos a veces informan que han sido seguidos por objetos desconocidos durante largos periodos de tiempo, lo que les ha llevado a realizar maniobras evasivas. Estos objetos pueden aparecer cerca del avión, lo que provoca preocupación por la seguridad de la aeronave. A pesar de muchos informes de avistamientos ovnis desde los aviones, muchos lo señalan como fenómenos naturales, errores de percepción o aviones militares experimentales. Sin embargo, algunos de estos informes siguen siendo inexplicables y continúan siendo objeto de investigación. En este nuevo video presentaremos una compilación de 10 increíbles avistamientos ovnis que han sido captados desde el avión. Gracias. 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 Gracias.